Corner que va a ser de la Cruz, ganando Colombia por un tanto contra cero, va de la Cruz, punta izquierda, prepara el envío, Barahú, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Matías Olivera, Matías Olivera en la primera pelota que toca en este segundo tiempo, en la primera pelota de partido que gana Uruguay fue por arriba desde la izquierda, vino el centro de Nicolás de la Cruz, cayó sobre el segundo palo y Olivera, el lateral del Napoli Ganó para marcar la igualdad, se coló entre los zagueros cafeteros, metió el frentazo y la ajustó contra el caño derecho Marcando el tanto de los uruguayos, la pelota pasó por delante de Kiki Olivera, lo empató Uruguay, gol de Matías Olivera, están 1 a 1 Lo mejor que le podía pasar a Uruguay, ¿no? Arrancar el segundo tiempo y en la primera prácticamente el empate, ¿no? Una gran acción, un muy buen centro colocado por de la Cruz y después el error defensivo, los dos centrales van con el mismo jugador Apareció Matías Olivera para igualar el partido La bocha que pone en el córner Nicolás de la Cruz, notable, van todos al primer palo, Uruguay congestiona con Araujo y también Darwin Núñez al primer palante Suelto, Olivera, que ya tiene varias de estas en la Serie A, Uruguay pone un poco más de justicia con el trámite del partido Golazo de Corioló Sport, 8.90 Destrolado Kiki Olivera, termina fuera, termina fuera en la lateral y saque de costado El técnico no lo puede creer, se puede ganar un cero kilómetro Y la promo, subite al carrito del Mercado Libre Participá, cada dos mil pesos, sumás una chance de ganar Padece el partido Uruguay, que la está sacando barata, dos pelotas en los palos de los colombianos en el segundo tiempo Infracción contra Georgia, va a haber el tiro libre que va a hacer Uruguay Pelotazo largo para Araujo ¡Oh! ¡Penal! Allá salía Vargas contra el guardameta Va a haber tarjeta roja para el arquero Y penal para Uruguay, salió despavorido Vargas Creo que fue Darwin que metió la pelota para Araujo Salió el arquero Se lo llevó puesto al delantero de Uruguay Hay penal, se va a quedar sin el arquero Colombia Bueno, increíble porque en un momento tremendamente complicado para Uruguay Un pelotazo largo para Araujo Le sale Vargas, hay penal No duda el árbitro del partido Y Uruguay, bueno, va a tener en esta chance La oportunidad de igualar el juego En un momento realmente complicado para Uruguay, ¿no? Cuando ya prácticamente no tenía energía Y ahí está la pelota Que termina bajando el arquero Vargas A ver, la voy a ver detenidamente Se lo lleva puesto Para mí sí, es arriba penal Y bueno, en una chance ¿Está habilitado Araujo? Sí, es lo que hay que ver, ¿no? Si está habilitado lo expulsa Lo expulsa el arquero Hasta ahora la decisión es correcta Pero vamos a ver si está habilitado, ¿no? Porque si no, tiene que volver hacia atrás El árbitro del partido Jugada que se está revisando por el barro En todo caso, Darwin Núñez Apresura de buena manera Está habilitado Araujo Está habilitado Cuando parte el pase El libreto decía Esperá Darwin Que lo efectúe alguien Que con buen pie Nicolás de la Cruz El propio Federico Valverde Que fuera arriba Vecino, Araujo El propio Darwin Pero lo cierto es que el jugador del Liverpool Apresuró La ejecución del balón parado ¿Cómo gana la espalda Araujo? Qué bien pica la espalda del zaguero central Que en este caso es Sánchez Le gana Para mí está totalmente habilitado Araujo Le gana y está claro Buena la resolución de Maza Rescata del subsuelo Uruguay Petróleo Barranquilla Bueno, hay penal para Uruguay Están igualmente chequeando la incidencia Ha sido expulsado Uno de los mejores exponentes Que ha tenido Colombia Su arquero Vargas Que había sido amonestado en el primer tiempo Ahí siguen chequeando la incidencia Vargas dice Salí con los brazos arriba Él me llevó puesto Piero Massa marca la infracción Minuto 43 del segundo tiempo Uruguay lo puede empatar Se va a producir la La modificación en Colombia Viene Montero Va a entrar Montero Para atajar el penal Se va a ir de la cancha John Arias Tiene Montero Quien ejecutará el penal Charland de la Cruz y Georgian Le va a pegar Nico de la Cruz Tiene la pelota debajo de su brazo izquierdo De la Cruz Tiene Montero para atajarlo Se va expulsado Vargas Minuto 43 con 50 Termina con 10 Colombia Como dice Fernando Encuentra Petróleo en Barranquilla Uruguay Que padeció el segundo tiempo Y en una rápida salida de Darwin En un tiro libre Su mejor aporte en el partido Le puso una bocha precisa y preciosa Para Araujo El arquero salió despavorido Y le cometió penal Tiene Montero El guardameta Suplente para atajarlo Va a ejecutar Aparentemente de la Cruz Que tiene el balón debajo de su brazo Estaba Georgian Tratando de convencerlo Hay penal Que favorece Uruguay Que lo puede empatar Recorremos el minuto 44 con 20 Del segundo tiempo Atención penal Para Uruguay En el Roberto Meléndez De Barranquilla Después de padecer El segundo tiempo Uruguay puede rescatar un punto Se retira Expulsado Vargas Que fue figura especialmente En el primer tiempo Con valiosas atajadas Va a venir el disparo Le va a pegar Darwin Le va a pegar Darwin Núñez Va a pegarle Darwin Núñez Penal Que va a ejecutar Uruguay Se la sacaron a De la Cruz Se la sacaron a Georgian Y va a ser Darwin Penal Que va a tirar Darwin Núñez Minuto 45 Del segundo tiempo Tiempo cumplido Comenzamos a jugar Descuentos Penal Que va a ejecutar Darwin Prepara el artiguense Enorme expectativa Para todos los uruguayos En el país Que están aguardando El remate De Darwin Núñez Atención En el Roberto Meléndez De Barranquilla La gente de pie Para el desenlace De la incidencia Montero Saltó del banco Para ocupar La plaza de golero Por la expulsión Hay algunos láser Que intentan Molestar a Darwin En su cara Vendrá el disparo Lo reclama Araujo Acaba el árbitro También a percibir La ubicación De los jugadores Carrera de Darwin Hay penal Que va a hacer Uruguay Le va a pegar Darwin Núñez Ya jugamos Descuentos Para pegarle Darwin Atención Penal para Uruguay Descuentos Del partido Puede empatar Uruguay Ahí llega Darwin Llega Darwin Tiró Gol 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 Uruguayo Darwin Núñez Arriba Muy bien tirado Por el artiguense Arriba En los descuentos Del partido En el minuto 91 Fue el delantero Del Liverpool Le pegó de derecha Fue al ángulo Superior izquierdo Montero No la pudo agarrar Y Uruguay Empata el partido Los cambia por gol Darwin Núñez Están 2 a 2 Hay penales Que son golazos Y este es uno de ellos Le pegó notablemente Darwin Núñez Ante un arquero Que acababa de ingresar Pero que estaba enorme Te tapaba todo el arco Le pegó Contra el parante izquierdo Arriba Golazo de Darwin Golazo de Uruguay El doble mérito Del artiguense Primero en la avivada De la jugada En la ejecución rápida De la pelota parada Para habilitar A Maxi Araujo Después en esta definición Agónica Sobre el cierre Del partido Un gol que lo llena De confianza Darwin Golazo Ticololo Ford 890 2